Buenos días mundo, buenos días América, buenos días República Dominicana. Sean todos bienvenidos a Noticias CTV y mucho más en este jueves 17 de marzo del año 2027. Como cada mañana Martín Severino con ustedes, trayéndoles todo el contenido informativo que ha sucedido en nuestro país y en gran parte del mundo en las últimas horas. Dando gracias a Dios que nos permite llegar a todos ustedes a través de la señal de CTV, la poderosa señal de CTV que se extiende por toda la geografía nacional. Y que gracias al poder de la tecnología podemos llegar también con nuestra aplicación WinTVO a todos los rincones del mundo. Gracias a ustedes por cada día confiarnos el favor y darnos por sobre todas las cosas su anuencia. Y poder contar sobre todo con que usted está ahí apoyando esta propuesta informativa. Gracias por cada mañana seguirnos y continuar fielmente con nosotros aquí en Noticias CTV y mucho más. Yo soy Martín Severino para hoy. Muchísimas informaciones cargadas de informaciones estará esta jornada del día de hoy correspondiente a lo que es este jueves. Bueno, señores, señores, ya acercándonos a lo que es la parte final de esta semana. Ya llegaron las vacunas, un millón de vacunas provenientes de China. Llegaron otros insumos también para continuar con el Plan Nacional de Vacunación. El PLD, la cúpula del PLD, el comité político se estuvo reuniendo en el día de ayer. Luego de que fueron juramentadas las autoridades en lo que fue el final del Congreso José Joaquín Vido Medina, el noveno Congreso José Joaquín Vido Medina. Por primera vez las nuevas autoridades del comité político del Partido de la Liberación Dominicana se estuvieron reuniendo. Presididas por el expresidente de la República y actual presidente en funciones del Partido de la Liberación Dominicana, Dalino Bedina. Y estuvieron ahí debatiendo una serie de asuntos importantes. Estaremos hablando, señores, hoy también de lo que es el tema del aborto. Todo eso continúa caliente. Grupos a favor, grupos en contra, grupos que son pro las tres causales. Otros grupos que no apoyan nada de eso, que son pro vida. Y así, señores, sucesivamente va a estar cargada de información esta jornada correspondiente a este jueves. Señores, damos la bienvenida formal ya a nuestro director estrella, el señor Lisandro Castillo. El señor director, quien estuvo de vacaciones, un periodo de vacaciones bien merecido. Alrededor de 20, 25 días, señor director, estuvo por ahí. ¿Cómo estuvieron las olas de Hawái? ¿Cómo estuvo Hawái, señor director? Las playas de Acapulco. El señor director dice que todo estuvo cálido por ahí, señores. Pero damos gracias a Dios que lo tenemos ya de regreso aquí en Noticias y TV. Pieza importante y fundamental que esta propuesta tiene, esta propuesta informativa tiene, señores. No tan solo es este equipo que sale delante de las cámaras, sino también tras ellas. Hay hombres y mujeres valiosas que hacen una labor ardua y que se levantan tempranito a llevarles, por supuesto, esta propuesta informativa que tiene por nombre Noticias y TV y mucho más. Vamos a ponernos en las manos de Dios en este jueves y vamos a empezar esta jornada con la acostumbrada oración del día. La misma correspondiente a este jueves reza de la siguiente manera. Padre celestial, quiero ofrecerte cada una de mis acciones del día de hoy. Permíteme reconocer que cada nuevo día es un hermoso regalo. Que llega cargado de oportunidades y dame la sabiduría para poder aprovechar cada instante. Amado Dios, tú bendices tus benditas manos. En tus benditas manos encomiendo mi vida, la vida de mis seres queridos. Y te pido que nos llenes de tu gozo, de tu paz, de tu amor y tu misericordia. Permítenos avanzar por sendas de dicha y prosperidad, porque solo tú eres grande y solo tú eres todopoderoso. Esta oración la hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La elevamos como cada mañana, señores, en nombre de todas las personas que se encuentran afectadas en nuestro país a causa de COVID-19. Cerca de 41,000 personas todavía siguen afectadas en nuestro territorio. De lo que es el coronavirus en el mundo también. Muchísimas personas afectadas, pero también la elevamos en nombre de esas familias que han perdido uno, dos y en ocasiones fatídicas hasta tres miembros de la misma familia a causa del coronavirus, señores. Ya gracias a Dios estamos siguiendo adelante. Estamos marchando con buen pie en relación a lo que es todo este periodo de la pandemia y demás. Ayer ustedes saben que hablábamos de lo que será la disposición de las nuevas medidas, los nuevos horarios correspondientes al toque de queda. Todo se mantendrá igual, solamente que habrá una excepción para los días dos, tres y cuatro, que son los correspondientes a viernes santo, sábado santo y domingo de resurrección. Donde habrán unas medidas especiales en relación al toque de queda para tratar de mantener la seguridad de las personas, por supuesto, y tratar de que el virus no continúe avanzando. Hablando de virus, señores, antes de pasar con las informaciones precisas en relación a lo que es el COVID-19, la jornada de vacunación y todo lo demás. Vamos a pasar a conocer una breve historia de cómo andamos en relación a lo que es el COVID-19, señor director. Cuando la tengamos lista, pasemos con la historia y adelante. El boletín correspondiente a este miércoles, 11 nuevos fallecimientos, 7 de los cuales ocurrieron en las últimas 24 horas y con los cuales el total a la fecha asciende a 3,248. El boletín epidemiológico establece además que tras la realización de 4,799 pruebas PCR durante la jornada de ayer, fueron notificados 570 nuevos positivos para un total de 247,364 casos desde el inicio de la pandemia. Del total de casos, a la fecha 40,460 permanecen activos y 203,657 corresponden a personas que se han recuperado de la afección. Así andamos en materia de COVID-19. Ayer se reportaban lo que son más de 570 casos, 11 defunciones y el virus está latente, señores. El virus está latente. La información principal del día de hoy, por supuesto, es la llegada de la vacuna. Pero antes de la llegada de la vacuna, queríamos presentar esa historia de cómo andamos en materia de COVID-19 en nuestro país. ¿Por qué? Porque es importante no perder la perspectiva de la situación en la cual nos encontramos. ¿Por qué? Cerca de un millón de personas son las que hasta el momento han sido vacunadas contra COVID-19. Entre ellas, un gran grupo, un alto grupo del personal médico del país que elabora contra el COVID-19. El otro grupo son personas mayores de 60 años con condiciones especiales y un pequeño y disminuido grupo que fue vacunado ya a las últimas horas de que se acabaran ese primer lote de casi 900,000 vacunas que estuvieron llegando al país, que fueron el grupo de los maestros y demás. Además, sucede y viene al caso, señores, y es algo que hay que tener claro. La llegada de las vacunas, que exista un proceso de vacunación, un plan de vacunación que se esté llevando a cabo, no determina ni establece, pero mucho menos a primera hora simboliza el final de la pandemia, el final del coronavirus. Tenemos que seguir tratando de llevar las medidas. Tenemos que seguir cuidándonos. Tenemos que seguir cuidando a los nuestros. ¿Por qué? Porque esta es una situación que todavía está latente. Claro que se está tratando de erradicar. Claro que las autoridades están trabajando en pro de solucionar toda esta situación del COVID-19. Tal y como se han visto, ya se han agenciado cerca de los dos millones de vacunas, con el millón de vacunas que llegó en el día de ayer. Pero, señores, en primer plano quería hacer este llamado a la conciencia ciudadana. ¿Por qué? Porque en las últimas semanas, cuando hemos estado en las calles, estuvimos recientemente en la zona sur del país, visitando lo que es San José de Ocoa, visitando Asua, y otras comunidades que pertenecen a esa región, vimos, señores, durante ese fin de semana, que las personas están en las calles, andando y caminando sin ningún tipo de preocupación, sin llevar a cabo las medidas. Y eso es en esa zona, pero ni hablar del gran Santo Domingo, señores. Los fines de semana es insoportable. Ya porque no se le está dando ese seguimiento, ni se están realizando esas denuncias que constantemente, en medio de la pandemia y en los días finales del año pasado, se le daba ese seguimiento continuo, que veíamos muchísimos videos, muchísimas informaciones, de personas en las calles, bebiendo, fumando juca, aglomerados y demás. Porque beber no tiene nada de malo, no. Pero aglomerados, amontonados y lo demás, eso traía consigo una serie de situaciones con la Policía Nacional y todo lo demás, todas esas situaciones, se siguen repitiendo en la actualidad. Que no se le esté dando la continuidad, ni que se estén conociendo los numerosos casos que se dan. Pero, señores, miren, Sabana Perdida, Los Tres Brazos, Los Mina, Capotillo, todas esas zonas, señores, todas esas zonas, se encuentran actualmente, todos los fines de semana, en el acostumbrado, ¿cómo es que le dicen, señor director? En el teteo, en el teteo, señores. Eso es viernes, sábado y domingo, teteo, por todos los lados. Y quizás esto que yo estoy diciendo no es un desconocimiento para nadie, porque en su comunidad son cosas que se están dando con frecuencia. Y por ahí no aparece nadie de la Policía Nacional, por ahí no aparecen los organismos de salud pública a tratar de regular esa situación, ni nada por el estilo, señores. Lo que sí es que en el día de ayer, llegaron al país a las 5.05 de la tarde, este nuevo paquete, esta llegada de vacunas, un millón de vacunas, estuvo llegando al país, arribaron, como bien decíamos, a las 5 de la tarde, en lo que es el Aeropuerto Internacional de las Américas. Este vuelo que salió el pasado martes directamente desde el Aeropuerto Internacional de Beijing, en China, y que estuvo aterrizando en horas de la tarde del día de ayer. Este, hasta la fecha, es el mayor cargamento de vacunas que ha comprado el gobierno dominicano, y que son vacunas del laboratorio Sinovac. Arribó al país, conjunto con él también, 50.000 dosis de la vacuna de Sinopharm, y unas 50.000 jeringas que fueron donadas por el gobierno chino. Ahí estuvo dando lo que es la bienvenida, o recibiendo este nuevo lote de vacuna, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, estuvo el ministro de Salud Pública también, Daniel Rivera, estuvo la viceministra de Salud Colectiva, y por supuesto, también estuvo ahí el embajador del país asiático, en el país, estuvieron ahí dando la bienvenida a ese gran lote de vacunas. Importante, señores, un millón de vacunas provenientes de China, que fueron compradas, fueron compradas, eso hay que decirlo, no fueron regaladas. La efectividad de la vacuna china es de un 55%, de 50 a un 55%. Ustedes saben que el gobierno, señores, tenía lo que es acuerdos con laboratorios Pfizer y BioNTech, pero que todos estos laboratorios no han podido cumplirle a los países pequeños, no han podido cumplirle a los países pequeños con todo este proceso de lo que es la entrega de vacunas y demás. En un contrato firmado se hablaba de que los laboratorios no eran responsables, de no poder cumplir, oigan que charlatanería, de no poder cumplir con la entrega de las vacunas en los plazos establecidos. Ya en múltiples ocasiones hemos escuchado al presidente de la República, Luis Abinader, hablar acerca de que los grandes países han tomado estos grandes lotes de vacunas, se han quedado con las primeras órdenes, y los países pequeños como nosotros han sufrido esa absorción completa de las grandes potencias de lo que son las vacunas de mayor efectividad, que son las de Pfizer y BioNTech, y las otras que también tienen una efectividad de más del 90%. En lo que fue el recibimiento de este nuevo lote de vacunas, la vicepresidenta de la República y coordinadora del Gabinete de Salud, Raquel Peña, estuvo hablando y dando declaraciones luego de que llegó este nuevo lote de vacunas al país. Vamos a escuchar, señor director, a la vicepresidenta de la República, Raquel Peña. Hoy voy a enviar a los pueblos de las Américas para recibir conjuntamente con el señor embajador, el señor Chan, y las demás autoridades que nos acompañan en la tarde de hoy, el ministro de Salud Pública, el doctor Daniel Rivera, el doctor Félix Iglesias, la vice ministra de Planificación y Desarrollo, vice ministro de Salud Pública, el general de la Policía Nacional, el general Riva Lister, así también nos están acompañando demás funcionarios de la República Dominicana y también que pertenecen a la embajada de la República de China. En la tarde de hoy, República Dominicana vuelve a estar muy contenta y vuelve a ver la esperanza y la luz al final del túnel con la llegada de un millón cincuenta mil vacunas para poder nosotros seguir vacunando a la población nacional para ganarle la batalla al COVID-19. Queremos agradecer una vez más en la persona del señor embajador de China, a la República de China, quien ha permitido que pudieran llegar en el día de hoy un millón de vacunas Sinovac y cincuenta mil vacunas Sinovac. Ahí estuvieron, señores, parte de las declaraciones que ofrecía la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, en relación a la llegada de estas nuevas vacunas. La vicepresidenta agradecía al gobierno chino por esta nueva entrega y por todo lo que ha estado haciendo y aportando a la República Dominicana en momentos tan difíciles, cómo no, como los que vivimos actualmente en relación con todo este proceso, señores. Y es en buena hora, en hora buena, que llegan todas estas vacunas a nuestro país. Repetimos, llegaron a las cinco de la tarde desde lo que es el día de ayer al aeropuerto internacional de las Américas, arribando después de haber salido a las once de la noche del martes del aeropuerto internacional de Beijing. El proceso de vacunación continuará inmediatamente. Usted recuerde que hay un portal web donde usted puede ahí ingresar y hacer su cita para realizar el proceso de vacunación, tomar su cita. Claro, en el momento que esté establecido, ya continuará, continuarán, estarán continuando las siguientes fases de lo que son, de lo que es este proceso de vacunación. Y en esta parte, en esta nueva fase, estarán vacunándose también gran parte del personal médico, personas entradas en un rango de edad, así como también miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que también forman parte de lo que es la segunda o tercera línea de combate contra el COVID-19. Enhorabuena para el país. Luz esperanzadora es la llegada que representan estas nuevas vacunas al territorio nacional y esperemos, o esperamos más bien, que las autoridades puedan seguir desarrollando el Plan Nacional de Vacunación de una manera efectiva, señores. Ya yo estoy loco que llegue mi oportunidad porque yo sí me voy a poner mi vacuna. Yo me la voy a poner porque el Plan Nacional de Vacunación hay que apoyarlo y hay que apoyar todas estas iniciativas con el pro de volver, señores, a nuestra normalidad o no a la normalidad pasada porque ya lo he dicho en otras ocasiones, veo muy difícil que nosotros volvamos a ser los seres humanos que éramos antes de marzo del 2020. Dudo que el mundo vuelva a ser igual que como era antes del estallido del coronavirus, pero sí lo que deseamos es poder compartir de una manera más tranquila, una manera más abierta, una manera más cercana, más calurosa, como es típico de nosotros los dominicanos y poder salir, señores, en la tranquilidad, sin tener la necesidad de andar con esa prisa y esa premura y todo lo demás. Vámonos a nuestra primera pausa aquí en Noticias ITV y mucho más tras el retorno. Volvemos con más temas importantes que han estado aconteciendo en nuestra república y en gran parte del mundo. No se muevan. El idopril reconoce la importancia de la salud de los trabajadores dominicanos para el desarrollo de nuestro país. Por esto, hemos entregado al gobierno dominicano un monto de 14 mil millones de pesos de los fondos de la institución, de los cuales 2 mil millones serán destinados a medicamentos e insumos médicos para el manejo del COVID-19 que amenaza la salud y la tranquilidad de toda la población dominicana. Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, protegiendo a nuestros trabajadores. En WinTelecom, estamos comprometidos con la educación y el desarrollo de nuestro país. Nos sentimos orgullosos de poder colaborar con el Ministerio de Educación para brindarles acceso vía streaming con contenido educativo de calidad a miles de hogares dominicanos sin importar donde estén a través de nuestra plataforma WinTeveo. Gracias a esta iniciativa, estudiantes y docentes podrán contar con las siguientes facilidades. Transmisión de contenido educativo vía de streaming en los canales desde el 100 al 112 de nuestra parrilla. 13 canales que retransmitirán las clases durante todo el día para que los estudiantes puedan verla en el horario más conveniente. Descarga WinTeveo totalmente gratis en la tienda virtual de tu dispositivo favorito a través de Google Play, Amazon, Huawei y Apple. Disfruta y aprende en línea con el Ministerio de Educación y WinTelecom. En el Aeropuerto Internacional del Cibao nos hemos preparado para evitar el contagio del COVID-19 de nuestro personal, pasajeros y visitantes en todas nuestras operaciones, siguiendo los protocolos de las autoridades nacionales y de los organismos internacionales. Todos los empleados, clientes y relacionados deberán usar correctamente y de forma obligatoria mascarillas para ingresar y permanecer en nuestras instalaciones. Así también, deben mantener la distancia de dos metros entre personas. Para esto, se han señalizado todas las áreas para orientar a los usuarios en las filas, asientos y otros espacios susceptibles a la aglomeración. Mantenemos un flujo de información constante a los usuarios a través de nuestras pantallas digitales, sistemas de sonido, bajantes y a través de las redes sociales. Hemos realizado procesos de inducción sobre las medidas preventivas a todos nuestros empleados a su reingreso a las labores. Disponemos del personal necesario, médicos, paramédicos y expertos en salud e higiene laboral para garantizar el manejo correcto de los protocolos que establecen las autoridades y las mejores prácticas. El aeropuerto ha reforzado las actividades de higienización tanto en la frecuencia como en los productos de desinfección utilizados. Se realizan labores de limpieza y desinfección luego de cada operación y se han habilitado dispensadores de gel con alcohol con acceso para todos los usuarios de la terminal. Coordinamos con las aerolíneas, los proveedores de servicios y las instituciones del gobierno en la terminal todas las medidas para reducir las posibilidades de contagio. En los mostradores se han habilitado separadores de seguridad para el distanciamiento entre colaboradores y usuarios. En el Aeropuerto Internacional del Cibao estamos comprometidos con tu salud y tu seguridad. Lo vamos a lograr porque somos un país de gente buena solidaria de gente fuerte donde ser vencidos nunca ha sido opción no lo fue ayer no lo es hoy ni lo será mañana. Un país que canta que exporta sonrisas y jonrones donde llueve café y el verde y el turquesa bailan pegaditos y porque tenemos fe y por amor somos capaces de todo y mucho más porque no hay tormenta capaz de tirarnos al suelo ni tropiezo del que no podamos levantarnos. Lo vamos a lograr porque somos el mejor equipo para llegar a la meta aún dentro de nuestras casas. Llegó la hora de dejar el yo y que prevalezca en nosotros unidos como la gran familia que somos en el latir de un solo corazón y en el orgullo de nuestra bandera. Lo vamos a lograr. El hospital se ha reinventado con el fin de seguir ofreciéndote la mayor seguridad y calidad. Mantener nuestro equipo sano fue nuestro norte en este proceso marcando el liderazgo en la creación de protocolos y la formación de nuestro personal. Nuestro manejo de excelencia ha permitido que ningún integrante de nuestro equipo médico se haya contagiado. En el HOMS hemos destinado toda la zona sur del hospital a un área de aislamiento exclusiva para el tratamiento de pacientes con síntomas de COVID asegurando de este modo todo el servicio médico habitual de nuestro hospital general. Cuando nos visites ayúdanos a ayudarte al cumplir las medidas que hemos dispuesto para tu seguridad. Recuerda usar mascarilla mantener la distancia seguir el protocolo de los ascensores y verificar los horarios de atención. Junto a ti mantendremos un hospital seguro para todos. y continuamos con más en Noticias CTV y mucho más señores a esta hora de la mañana Martín Severino continúa con ustedes y ahora continuaremos hablando de múltiples temas que han sido noticias y que son parte de lo que es la historia contemporánea que día tras día se va escribiendo en nuestra sociedad. Usted recuerde señores que estamos en vivo actualmente a través de las distintas redes sociales como arroba CTVRD usted puede buscarnos tanto en Facebook Instagram y Twitter así como también en nuestro canal de YouTube usted puede entrar ahora mismo y disfrutar de toda la programación de CTV por supuesto y también de Noticias CTV y mucho más en nuestro portal web también usted puede ahí entrar y disfrutar las 24 horas de toda nuestra programación recuerde que estamos también en el canal 38 de Altiz en el canal 60 de Claro en el canal 60 de Telenor para la provincia de Duarte y recientemente entramos ya al telecable de Aster en el canal 61 ahí usted puede también contactar con nosotros y claro a través de nuestra aplicación WinTVO usted puede ahí disfrutar de todo el contenido de CTV de manera particular y si quiere hacernos llegar algún tipo de denuncia algún tipo de situación que esté sucediendo en su localidad o algún tipo de información que quiera hacernos llegar aquí a Noticias CTV y mucho más puedes escribirnos a través de las distintas redes sociales como arroba martinceverino03 ahí estaremos escuchando y por supuesto siendo la voz levantando la voz de sus denuncias para que lleguen a los oídos que tienen que llegar continuando con las informaciones señores el proceso de las discusiones en relación a las tres causales del aborto que si la introducen con el estudio del código procesal penal que si son enviadas a referéndum que si es necesario que las mismas se conozcan de manera particular que si se cree una ley especial para hacerlas vigentes en nuestro país continúa los grupos feministas continúan apostados en las afueras de lo que es el palacio presidencial y a esperas de escuchar la voz del presidente de la república dominicana Luis Abinader en el día de ayer se produjeron ustedes saben que hablábamos ayer de que el poder ejecutivo había nombrado una comisión que se encargaría de lo que era hacer recomendaciones para que sean para que fuesen admitidas a esta pieza legislativa que se estudia pues no en el día de ayer se informó que fue rechazada por la comisión de justicia de la cámara de diputados el informe que había preparado el poder ejecutivo en relación a las tres causales la información fue confirmada por la diputada Lila Albulquerque quien también es parte de lo que es esta comisión de justicia y que Lila hablaba señores de que solo fue admitida una de las tres causales y es la que guarda relación con lo que es la perseverar o permanecer garantizar la vida de la madre o cuando la madre la vida de la madre esté en riesgo es Satosky Duarte Satosky Duarte quien es miembro de la comisión de justicia luego de conocido el rechazo estuvo dando declaraciones en relación al tema de las tres causales y de lo que estuvo pasando vamos a escuchar a Satosky Duarte hablando del tema de las tres causales se vuelve a un poco el sicariato y todo ese tipo de herramientas legales que necesitan los tribunales para poder castigar el crimen de lesa humanidad y avanzado que tiene la tipificación de los delitos en la República Dominicana sobre todo el interés de nosotros es que el país tenga un código en el día de hoy ya concluimos apenas unos minutos de revisar todos los artículos y se le incluyó un un incimente que tiene que ver con el estado de necesidad del código penal ya que el estado de necesidad está tipificado en la Constitución de la República entonces el informe está listo el informe está listo ya para fines de ser llevado al pleno de la Cámara de Diputados que al final es quien toma la decisión ya de su aprobación entonces las causales deberán seguir su curso en la Comisión Especial bueno previendo una situación también de de defensa hacia la mujer dominicana nosotros valoramos el elemento del estado de necesidad que está establecido en la Constitución previendo de que mañana tampoco se pueda alegar violación constitucional porque estamos hablando del artículo 37 y realmente el estado de necesidad recoge un sinnúmero de elementos que le permite a la mujer por la situación real del significado del estado de necesidad buscar la herramienta del lugar para fines de poder susanar situaciones que se pueden dar con relación a la embarazo ahí estuvieron de las declaraciones que ofrecía luego de finalizada la reunión que se sostuvo en el día de ayer repetimos fue rechazada las recomendaciones que hacía esta comisión que fue designada recientemente por el Poder Ejecutivo para que se tratara de hacer algo con el tema de las tres causales y demás otra que estuvo hablando en relación acerca del tema fue la diputada Lila Alburquel que de San Pedro de Macorís quien estuvo hablando y dando sus recomendaciones diciendo que el proceso no pudo ser admitido y que tal y como decíamos a inicio de este bloque solamente fue acogida la recomendación o la una de las tres causales que es la que guarda relación con el peligro cuando la vida de la madre esté en riesgo vamos a escuchar también estas declaraciones que ofrecía Lila Alburquel que en relación al tema del aborto y las tres causales en la República Dominicana diputada para que no se repita rechazaron el informe del Poder Ejecutivo fue en la comisión así porque el Poder Ejecutivo sometió una solicitud en donde estaban las tres causales y eso fue rechazado solamente se aceptó poner una causal que es la que te dije en el artículo 42 de la Constitución de hecho ya está establecido esa es la la que establece la vida de la mujer cuando está en peligro en el embarazo ante cualquier situación de que ella vaya a morir se establece que sí se puede Doña Lila ¿eso cuándo lo decidió la comisión? Hoy ¿y cuándo van a presentar el informe al pleno? Es probable que se presente mañana y mire puede tirarle la foto aquí a todos los ilícitos nuevos que van a estar dentro del fondo yo quería ahí están las declaraciones de Lila Albuquer que también hablando de esta situación este tema de las tres causales lo hemos dicho en el pasado para el estudio del aborto y todo lo demás hay que separar los temas religiosos hay que separar lo que son las creencias y temas sociales y ver el aborto como un tema de salud ¿por qué como un tema de salud? porque si lo ven como un tema de salud las discusiones se basan sobre el aborto como un tema de salud sería más fácil llegar a un consenso llegar a un acuerdo en relación a este tema que tiene años debatiéndose en nuestro país y que todavía no ha podido cruzar o dar ese salto a lo que es la legalidad las tres causales como lo hemos dicho y todos ustedes conocen buscan que el aborto en ciertas situaciones situaciones especiales como son violación o incesto lo que es cuando la vida de la madre está en riesgo que era de lo que hablaba Sadowski Duarte asimismo también Lila Albuquerque y también cuando se trate de que la vida de la criatura no represente condiciones las condiciones más loables las condiciones más idóneas para poder desarrollar y tener una vida plena lo que sí es que esos grupos feministas siguen apostados en lo que son las afueras del palacio esperando y marcando un pie de lucha entiendo tal y como decía el expresidente de la república Leonel Fernández que la lucha de todas estas mujeres va a continuar que todo se mantendrá en pie de guerra por decirlo así pero que sobre todo señores este tema de las tres causales o es enviado a referéndum o las personas que están luchando para que su aprobación se complete van a tener que elevar una instancia al tribunal constitucional donde finalmente sea que se decida qué va a suceder con el tema de las tres causales nuestro país forma parte de los cinco países que todavía no tienen una legalidad de lo que es el aborto claro para ciertas condiciones no es que usted le dé el deseo de no tener un hijo y lo va a abortar no no así no así no porque nuestra constitución está establecido el derecho a la vida el derecho a que las personas puedan tener una vida digna desde el momento de su concepción desde el momento en que el espermatozoide hace contacto con el óvulo y se produce la fecundación ahí mismo la república dominicana nuestra constitución establece que hay vida y por eso es que se está luchando mientras un grupo de feministas se encuentra allí en lo que es las afueras del palacio nacional apoyando y pidiendo que sean incluidas en el estudio del código procesal penal por los congresistas y legisladores de la república dominicana otro grupo se opone a que esa situación se mantenga y en el día de ayer otro nuevo grupo perteneciente a o lo que son representantes de las iglesias evangélicas se presentaron a las afueras del congreso nacional a protestar en demanda de que o diciendo que no están de acuerdo con que sea aprobado que sean admitidas las tres causales en el código penal dominicano vamos a escuchar a este grupo y sus declaraciones acerca del tema del aborto la república dominicana estará en un campamento frente al congreso dándole el apoyo a los legisladores de respaldo que están haciendo mucho de ello de poder a la vida nosotros estamos en contra del aborto muy reiterado de manera reiterada en la república dominicana que no está preparada para la cultura de la muerte de manera que nosotros nos sorprendemos con esta comisión que el poder ejecutivo envió dando vistos favorables a las tres causales y agregando otra más de manera que nosotros estamos aquí en rechazo a ese apoyo que el poder ejecutivo le está dando al aborto en la república dominicana nosotros pensábamos que en la república dominicana los poderes estaban divididos sin embargo con eso de ayer vemos que hay un solo poder que es el poder ejecutivo pero nosotros le pedimos al estado dominicano que trate de respetar lo que es la constitución de la república la cual el 16 de agosto juró respetar y hacer respetar la constitución de la república por eso la comunidad evangélica hoy está en el país y toda la gente de valores la hemos llamado que no pronunciemos en contra de la cultura de la muerte y que hay muchas personas que están haciendo el apoyo sin saber la causa que le trae toda su vida y están afilando cuchillo para su garganta porque esto es un tentáculo que hoy empieza por el aborto no nacido y mañana con los adultos mayores que no producen y producirán para ello le van a hacer la eutanasia ahí están señores las declaraciones ese es otro tema por supuesto la eutanasia recientemente vimos una historia de una wow una historia que leerla conocerla nos impactó grandemente más adelante la vamos a buscar para compartirlas con ustedes fue una historia de una joven en un país centroamericano no recuerdo si era argentina o si era en Nicaragua por ahí pero lo que sí señores es que la joven se encontraba en una situación difícil postrada en una silla de ruedas no era admitible que se realizara o no está establecido la eutanasia en ese país y tuvo ella que para poder llevar a cabo su deseo de ponerle fin a su vida llevar un proceso a las altas cortes de ese país una historia sumamente rara y una historia sumamente muy penosa sobre todas las cosas el tema del aborto en nuestro país se seguirá discutiendo vamos a ver en lo adelante que termina sucediendo con todo esto lo que vemos lo que podemos ver es que será enviado a referéndum nuestra sociedad tiene gran parte de personas creyentes ya sea de la religiosidad evangélica o católica que no están de acuerdo con lo que es el tema del aborto y yo entiendo que si se expone o que se lleva a referéndum a que sea el pueblo que decida que se va a realizar con el tema del aborto comprendo yo que eso no va a pasar no va a pasar porque en República Dominicana todavía hay personas que no están de acuerdo con todo este proceso y demás porque es complicado señores porque hay momentos en que usted puede estar de acuerdo y hay otros momentos en que no de mi parte mi posición es con relación al tema de las tres causales que si se va a llevar a cabo se lleve claro para lo que está establecido o lo que establecerán las leyes en dado caso de que sea aprobado y admitido en nuestro sistema jurídico en nuestro sistema penal si se va a llevar conforme a lo que dicen esas normas bien perfecto pero lo que no esperamos es que de ser admitidas esa ley no sea acogida para procesos oscuros para mafias y para que toda mujer que no desee tener un embarazo y que no presente ninguna de las condiciones o características especiales que han sido presentadas en este en este proyecto claro en este anteproyecto que busca ser aprobado de las tres causales este proceso y todo lo demás estas exigencias entonces que no se haga si es para cuestiones de mafia para que clínica dos doctores que no son doctores son carniceros se lucren mediante esta práctica entonces que no se apruebe pero independientemente de todo eso yo considero que de ser enviado a referéndum el tema de las tres causales no va a llegar a puerto no va a llegar a puerto ese tema porque nuestra sociedad está dividida en relación a todo eso y nuestra sociedad es una sociedad muy religiosa muy cristiana y por esa parte no tienen la de ganar ese es uno de los motivos por los cuales estos grupos feministas no quieren que el tema de las tres causales sea enviado a referéndum a que se decida mediante un referéndum y eso es lo que ellos temen y por eso es que exigen y piden que el tema de las tres causales el tema del aborto en nuestro país sea estudiado en conjunto con el código procesal penal vámonos a nuestra segunda pausa aquí en Noticias ITV y mucho más tras el regreso venimos con la parte final de la entrega de hoy de este su programa informativo de cada mañana Ponte Nitro Ponte Nitro Ponte Nitro Ponte Nitro Ponte Nitro de una vez Con planes de 12, 24 y 36 Con lo rápido y barato que será tu internet Quería ver la movie ya la puedes ver Con Win Nitro el streaming no hay problema Descarga rapidito Comparte lo que quieras El internet que rinde para la familia entera Y lo mejor de todo que rinde tu cartera Ponte Nitro Ponte Nitro Ponte Nitro Con Win Nitro Ponte Nitro Ponte Nitro Ponte Nitro Con Win Nitro Historias que son ejemplos de voluntad de todo un pueblo De emprendedores De visionarios De fajadores Historias de momentos donde nos levantamos Donde avanzamos Donde nos hacemos más productivos Historias de gente que cree Que se supera Que proyecta nuestra cultura Que nos representa Dispuesta a construir nuevos caminos 80 años sumando historias que nos llevan a nuevas fronteras Como el inspirador de la voluntad de todo un pueblo Bancreservas El banco de todos los dominicanos de todos los dominicanos de todos los dominicanos de todos los dominicanos Gracias por ver el video. En WinTelecom, estamos comprometidos con la educación y el desarrollo de nuestro país para brindarles acceso vía streaming con contenido educativo de calidad sin importar donde estén, a través de nuestra plataforma WinTeveo. Estudiantes y docentes podrán contar con transmisión de contenido educativo en los canales desde el 100 al 112 de nuestra parrilla. Trece canales que retransmitirán las clases durante todo el día para que los estudiantes puedan verla en el horario más conveniente. Descarga WinTeveo totalmente gratis en la tienda virtual de tu dispositivo favorito y disfruta y aprende en línea con el Ministerio de Educación y WinTelecom. Los valores con los que se forman desde pequeños son la verdadera riqueza que los acompaña durante su camino a las grandes ligas. Nosotros trabajamos junto a ellos para que se conviertan en triunfadores dentro y fuera del terreno. Los ayudamos a construir carreras de valor. Continuamos con más de Noticias CTV y mucho más ya en la parte final, pero sobre todo agradecemos que hayan estado con nosotros a lo largo de toda una hora brindándose y nutriéndose de todas estas informaciones que claro, con todo el amor, toda la decencia y toda la profesionalidad del mundo preparamos para ustedes cada día para poder presentárselas y que ustedes sean los que decidan y juzguen a los actores de esas historias. Miren señores, ya para finalizar por el día de hoy esta entrega de Noticias CTV y mucho más. En el día de ayer el movimiento moral ético, el movimiento ético moral, perdón, estuvo depositando una serie de documentos y archivos relacionados a lo que es o a lo que fueron los procesos y contratos que durante la gestión de siete años el ex ministro de obras públicas y es candidato a la presidencia por el PLD Gonzalo Castillo estuvo ejecutando contratos y montos que van y que superan señores los 239 mil millones de pesos. Estos fueron depositados en el día de ayer en la Procuraduría General de la República toda esta documentación acerca de las obras contratadas, como bien le decíamos, por el Ministerio de Obras Públicas durante la gestión de Gonzalo Castillo. Los documentos obtenidos por el movimiento ético moral fueron recolectados mediante la ley 200-04, que es la ley de libre acceso a la información pública y los mismos fueron depositados en la Secretaría de la Procuraduría General de la República para que sean evaluados y para que sean esas autoridades las que determinen y vean qué estuvo sucediendo ahí. Nosotros porque no tenemos la imagen de lo que es la fotografía, pero eso fue una guagua con más de 110 carpetas de documentos de contratos, señores. Ahí hay material para estudiar y habrá que ver qué sucede con todo eso. Vamos a escuchar esas declaraciones que ofrecía el miembro de este colectivo ético moral en relación a este depósito de estos documentos para que sea investigada la gestión de siete años que duró Gonzalo Castillo en el Ministerio de Obras Públicas. Escuchemos. La información por la ley 200-04 que nos entregasen toda la gestión, siete años en total, del ministro en ese momento, don Gonzalo Castillo, el cual tuvo una gestión de siete años. Pues esos documentos no pudieron llegar, se nos impidió, no se nos entregó y tuvimos que acudir a un recurso de amparo en el cual pues no hubo que hacer audiencia porque ellos entonces aceptaron y hicieron la entrega. En esa entrega nos recibimos 189 carpetas con expedientes de diferentes contratos y hicimos una auditoría, un levantamiento con peritos nuestros, llámese ingenieros, contadores, abogados y personas expertos en la transparencia y hay hallazgos los cuales son muy irregulares y lo hemos traído acá ante la Secretaría de la Procuraduría General de la República para que en una investigación más amplia puedan investigar a fondo porque hay que hacer perito de suelo, hay que ir al terreno porque hay obras incluso en San Francisco de Macorís que se dice que hubo un contrato de 20 millones pero esa obra no existe. De igual manera tenemos contrato directo, de igual forma la transparencia aquí en el portal transaccional e institucional no se llevó a cabo y hay empresas que tienen un valor de 5 mil millones adjudicado de 38 empresas únicas y exclusivamente que contrató en 7 años pues el Ministerio de Obras Públicas encabezado en ese momento por el señor Gonzalo Castillo. Esta administración de Gonzalo Castillo administró durante esos 7 años 239 mil millones, unos 3 mil millones de dólares, los cuales al entregarnos a nosotros 189 carpetas baja mucho lo que significan los expedientes para compararlos con los administrados. De manera que nosotros acá estamos haciendo llegar a la... ...parte de esas declaraciones importantes en relación a este depósito de documentos que se hace para que sea investigada por parte de la Procuraduría General de la República, la gestión del miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo. De esa manera llegamos al final de la emisión del día de hoy de Noticias CTV y mucho más. Muchas gracias por estar con nosotros y sobre todo por distinguirnos con su anuencia en este jueves 17 de marzo del año 2021. Para todo el equipo de Noticias CTV y mucho más para mi persona Martín Severino y todo el equipo de CTV. Ha sido un placer, un honor y una distinción poder compartir con nosotros, con ustedes, este espacio de Noticias CTV. Y mucho más será mañana viernes cuando nueva vez nos volvamos a reencontrar a las 7 de la mañana por aquí por CTV. Tengan todos un feliz y excelente jueves y un feliz resto de la semana. Noticias CTV